Bienvenidos a UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán. Y otro capítulo que tiene como eje mostrar al pensamiento universitario en acción, acercado a toda la comunidad, a todo el radio de influencia que tiene nuestra Facultad Regional, todo el noroeste argentino. Y la intención es poder compartir esta gran usina de conocimiento que es la universidad con toda la gente que nos acompaña. Vamos a ver los contenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decano, nuevamente nuestra religión anal está participando de este plenario. ¿Cómo ve usted la participación de nuestra Facultad en este Congreso? En esta ocasión estamos participando activamente porque somos los coorganizadores junto con la UNSTA y con la UNT. Y bueno, con toda la expectativa de que en el plenario que ahora está comenzando y específicamente en las comisiones se pueda debatir con total libertad, como siempre se hace y que pueda enriquecer todos los tópicos que tenemos previstos en la agenda para esta conferencia, para este plenario, de tal manera que siempre vaya en redundancia y en ganancia para la ingeniería de nuestro país. Que sea acá en Tucumán es muy importante. Sí, seguro. Siempre un anfitrión tiene la expectativa, primero, la responsabilidad de organizar y, segundo, de la posibilidad que tienen los miembros de la comunidad educativa, en este caso de la provincia, con respecto a la ingeniería, de poder sentarse a charlar junto con los decanos y con los secretarios académicos y los funcionarios sobre los ejes centrales que se discuten en el país sobre la educación misma de la ingeniería. Ingeniera, ¿cuál sería la problemática que trajo usted desde su facultad, desde su casa de estudio, este plenario de decanos? Bueno, yo trabajo en la comisión de enseñanza ya desde hace varios años, la presidí en dos oportunidades, actualmente soy secretaria de la comisión y entre los temas que estamos trabajando en la comisión, que la verdad que son muchos, tienen que ver con el test diagnóstico, los resultados del Delta G, la formación por competencias, la necesidad de incluir nuevos contenidos en la formación de ingenieros. Uno de los temas que estamos trabajando en nuestra facultad y que traemos al plenario para incluir como un programa del CONFEDI es la necesidad de innovar en la formación de ingenieros, empezar a trabajar la formación por competencias, la capacitación de los docentes, analizar las nuevas necesidades que van a surgir a través de este tipo de formación, porque trae aparejado no solo una nueva metodología y nuevas formas de ser docente, sino también nuevas formas de ser alumno y nuevas necesidades de infraestructura, es decir, hay que adaptar la infraestructura a esta modalidad. Y esta va a ser un poco la temática que se va a trabajar durante el año próximo, en el primer plenario que se va a realizar en el 2016 en La Plata. Justamente uno de los talleres importantes que ofrece La Plata es en esta metodología de enseñanza centrada en el alumno, la inversión del aula, en lo cual ellos han hecho mucha experiencia y han tenido muy buenos resultados en la enseñanza de las matemáticas. Decano de la UTN Rosario, ¿cuál sería la problemática que trajo desde su casa de estudio a este plenario de decanos de ingeniería? Bueno, el Consejo Federal de decanos de ingeniería tiene una particularidad que es muy interesante, a lo largo de sus 27 años viene tratando problemas que son sustanciales para el desarrollo de la ingeniería en el país. En esa dirección siempre hemos estado trabajando en un principio con lo que se ha llamado el libro azul, luego el libro verde, fijando los estándares para la acreditación que en el día de hoy se han tomado como normativa para la Coneau a nivel nacional. Naturalmente siempre hay un espíritu de colaboración, de participación altamente democrático con alternancia en la conducción del CONFEDI, lo cual hace de ello una institución sumamente fortalecida, atento a tratar cualquier problemática que en las distintas facultades se esté planteando o se esté analizando. En ese sentido nos sentimos muy respaldados por nuestra institución. Bien, ¿cómo ve a las carreras de ingeniería actualmente si todavía faltan mejorar ciertos aspectos? ¿Cómo está el tema ingenieril en nuestro país? Sí, naturalmente, si bien hemos avanzado, si bien los distintos programas de fortalecimiento de la ingeniería nos ha favorecido, naturalmente no nos podemos quedar, sino que tenemos que avanzar a nuevos horizontes, tenemos que avanzar con una mayor calidad en nuestro segresado, con una mayor pertenencia al sector de donde ellos están y que tenga un impacto directo en nuestro país porque evidentemente un país se hace grande cuando tiene una producción activa, cuando tiene proyectos, cuando tiene programas y desde la ingeniería gran parte tenemos una responsabilidad para ser un país grande. La comunidad tecnológica ya cuenta con WhatsApp para contactarse con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, a través del número 381-69-82029. Centro Cultural Ingeniero Juan Carlos Recalcati. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Una nueva opción para la cultura. Conferencias, seminarios, colaciones de grado, recitales musicales, muestras plásticas. Centro Cultural Ingeniero Juan Carlos Recalcati. Informes, Dirección de Relaciones Institucionales, Rivadavia 1050, primer piso, San Miguel de Tucumán. Tengo la vocación de ser ingeniera. Cuando ingresé a la facultad, sentí los miedos naturales de un lugar desconocido. No sabía con quién ni qué iba a encontrar. Transcurrió el tiempo y me vi rodeada de compañeros amables con los mismos sueños que yo. Los profesores nos dan contención, sus conocimientos y la comprensión que necesitamos. Clases personalizadas y aulas con toda la tecnología que se necesita. Yo ya formo parte de la tecnológica. ¿Y vos? ¿Qué esperas? Las personas exitosas no nacen, se forman. La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, te invita a formar parte de nuestros cursos de capacitación con certificación internacional Cisco y Oracle. Podés ser un administrador de redes e internet, programador Java o administrador de base de datos. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, Academia Local Cisco Oracle. Informes e inscripciones, Rivadavia 1050, Planta Baja, San Miguel de Tucumán. Nos encontramos en la sala de usos múltiples de la Facultad Regional Tucumán, donde se va a llevar a cabo una charla informativa acerca de los requisitos que tendrían que tener los estudiantes para poder realizar una carrera de posgrado en Francia. En esta oportunidad estamos con Laura Castillo, quien es responsable de Campus France en Argentina. Muy buenas tardes y la primera pregunta sería para nuestros televidentes, nuestros graduados que ven nuestro programa, ¿cuáles serían los requisitos que pueden llegar a tener para poder realizar algunos estudios en Francia? Bueno, muchas gracias a la Universidad de Tucumán por invitarnos. Los requisitos básicos a saber es estar graduado y poder certificar algún nivel de idioma, en este caso se pide el nivel B2 de francés, que es un nivel intermedio avanzado, o bien tener un nivel de inglés certificando también este nivel B2 intermedio avanzado. Esos son los dos primeros requisitos que puede ser requerido a un profesional para hacer un máster o un doctorado. Bien. ¿Hacia qué tipo de profesional está dirigida esta capacitación? Las capacitaciones son en general para todas las disciplinas, porque Campus France es una agencia del gobierno francés que promociona en el mundo la educación superior. Entonces, todos aquellos argentinos que deseen ir a seguir algún tipo de formación en Francia, pueden apoyarse en nuestra agencia para encontrar la formación, ya sea de maestría, de doctorado o de postdoctorado, o de formación continua. Ahora nos encontramos con Mariana Zaguaya, directora de la Alianza Francesa de Tucumán. Nuestra pregunta es, ¿cuál es el rol que cumple la Alianza Francesa en esta visita? Bueno, la Alianza Francesa ha significado en esta oportunidad como una especie de nexo o puente entre la Embajada Francesa en Argentina y la Universidad Tecnológica Nacional. De hecho, nosotros conjuntamente venimos trabajando y aunando esfuerzos para que la Universidad Tecnológica se sume a esta propuesta de integrar los programas de cooperación lingüística y cultural que ofrece la Embajada Francesa para los estudiantes argentinos, profesores, profesionales y también los investigadores. Bien, es la primera vez que visitan Tucumán y también nuestra facultad. Así es. Justamente este año, un poco a instancia de que la Universidad Tecnológica se sumó al programa de becas Arfitec, que es Argentina y Francia en la tecnología, y que del cual este año van a poder participar y son beneficiarios cuatro alumnos de la Universidad Tecnológica, estudiantes, que van a viajar a Francia con esa beca Arfitec. Un poco hemos visto la necesidad de que Campus France, que es la agencia nacional de Francia que ofrece las becas y programas de cooperación, puede presentar y ofrecer al público de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán en este caso, un poco hacer difusión de los programas, que son muchos, con los que cuenta, para que los alumnos puedan acceder a diferentes programas, becas, especializaciones. Bien, para cerrar, para nuestros graduados que nos están viendo, ¿cuáles serían las ventajas que ellos tendrían si acceden a esta beca? Bueno, las ventajas son innumerables. Primero, la posibilidad de formarse en un país como Francia. Segundo, por supuesto, la posibilidad de acceder a la cultura francesa, que no es menor, porque tienen una inmersión total dentro de la lengua, cultura francesa, que permite conocer, que permite permeabilizarse a una serie de conocimientos, no solo lingüísticos, sino también culturales, habilidades, integrarse a la cultura. Y además, ellos dejan una huella que no es menor en el país a donde van, porque son como embajadores de Argentina en Francia. Y otra posibilidad que tienen es después de traer y de volver enriquecidos con lo que se han formado y seguir creciendo en su proceso de formación académica. Nos encontramos con Alejandro Váscolo, quien ha organizado este GISDA internacional y que viene trabajando hace más de 7 años en los sistemas de información geográfica. Profesor, si me puede explicar un poquito cuáles son los objetivos de este encuentro. Bueno, bien, como bien dices vos, esto es un evento que se hace una vez al año en todo el mundo, y en la cual en Argentina solo hay pocas instituciones, no más de cuatro, que se pliegan a esta celebración, la que permite mostrarle al mundo la herramienta GIS, qué es lo que puede hacer para mejorar el planeta, mejorar la vida diaria y sobre todo que los estudiantes muestren los logros que se pueden hacer con esta herramienta paradigmática. Bien, ¿cuáles son las innovaciones que se implementaron en este encuentro? Este año se ha optado por desarrollar ensayos de GIS que tienen que ver muy profundamente con el medio ambiente. Ustedes saben que el comportamiento climático está generando cada vez más preguntas en las personas y hacen falta usar herramientas de comprensión complejas que solamente pueden ser abordadas con esta disciplina que se dicta en la tecnológica. Esta materia es una lectiva de cuarto año de Ingeniería en Sistemas de Información y que en Estados Unidos tiene un auge muy importante. Y en Argentina recién ahora se está brindando importancia al desarrollo de este tipo de disciplina para con los estudiantes. Bien, en cuanto a la participación, a la importancia que le dan los estudiantes, ¿usted ve que es una materia que llega a los alumnos? Sí, no, desde ya la cantidad de inscriptos en el semestre exceden más de 40 personas, han presentado más de una docena de trabajos y los estudiantes han estado muy ilusionados con presentar esta herramienta porque es una conjunción de programación, desarrollo, diseño y un poco de arte también, que es una forma amena de tratar de dimensionar problemas complejos en algo simple para que podamos comprender qué solución puede darle. Las personas exitosas no nacen, se forman. La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán te invita a formar parte de nuestros cursos de capacitación con certificación internacional Cisco y Oracle. Podés ser un administrador de redes e internet, programador Java o administrador de base de datos. Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán Academia Local Cisco Oracle Informes e inscripciones Rivadavia 1050 Planta Baja San Miguel de Tucumán Tengo la vocación de ser ingeniera. Cuando ingresé a la facultad, sentí los miedos naturales de un lugar desconocido. No sabía con quién ni qué iba a encontrar. Transcurrió el tiempo y me vi rodeada de compañeros amables con los mismos sueños que yo. Los profesores nos dan contención, sus conocimientos y la comprensión que necesitamos. Clases personalizadas y aulas con toda la tecnología que se necesita. Yo ya formo parte de la tecnológica. ¿Y vos? ¿Qué esperás? Centro Cultural Ingeniero Juan Carlos Recalcati Informes, Dirección de Relaciones Institucionales Rivadavia 1050 Primer Piso San Miguel de Tucumán Seguimos recorriendo nuestra facultad, mirando los distintos proyectos que han presentado los alumnos. Y me encuentro ahora con Leandro Valdés y Juan José Puente. Su proyecto se llama Dispensador de Alimentos para Mascotas. Bueno, chicos, la verdad me llamó mucho la atención cuando hacía el recorrido por el hall central de nuestra facultad. Su proyecto. Quiero que me cuenten cómo surge y cuál sería el funcionamiento. Bueno, surge por idea de Martín Rodríguez. Bueno, nos pareció genial, digamos. Bueno, y comenzamos con el proyecto. Digamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo funciona? Bueno, en sí, justamente, el nombre más o menos lo explica. Es para despachar comida para las mascotas. El sistema es sencillo. Un menú para el usuario. Lo cual podemos elegir un menú de pequeño, mediano y grande. Dependiendo del menú que uno eleje, es la cantidad de alimentos que proporciona el aparato. Está pensado para que lo despache cada ocho horas. Por razón de la presentación lo hicimos cada 20, 10 segundos más o menos, haga el proceso para que se lo pueda ver. Bueno, ¿cuántos han participado en este proyecto? Porque ahora les vemos las caras a ustedes, pero hay otros chicos detrás. Bueno, participamos cuatro, el otro sería Chumbita, Andrés, bueno, y el que dio la idea, Martín. ¿Y alguno de ustedes tiene mascota, digamos, por alguna razón en particular surgió este proyecto? Sí, una anécdota en la casa de uno de los muchachos donde hacíamos, tenía cuatro perros que nos venían llegar y ya estaban a la vuelta por la prueba con el alimento, estaban ahí siempre presentes. Rafael, ¿cuánto tiempo llevó realizar este proyecto? ¿Tenían un plazo? Sí, en realidad es el proyecto final de la materia mecatrónica 2 y que comenzamos a mitad de año. Pero bueno, íbamos haciendo de a poco y tenemos cuatro meses prácticamente en esto, pero por supuesto de a poquito. Y mucha prueba y error con la parte mecánica, con las cosas que teníamos a mano. Y bueno, felizmente llegamos al fin con éxito y bueno, acá está nuestro proyecto. ¿Y cuáles son las expectativas? Bueno, teniendo en cuenta que son varios los proyectos que se presentan ahora, el jurado debe ser muy minucioso a la hora de tomar, digamos, en cuenta los proyectos. ¿Cómo consideran ustedes o qué es lo que consideran que va a tener en cuenta el jurado? Más que nada yo pienso que la salida comercial que puede tener esto, porque nos preguntaron en cuanto a los costos y que era lo más caro en lo que teníamos que invertir, en el caso nuestro fueron los motores paso a paso. Y bueno, todo lo demás son cosas que lo encontramos acá en el mercado local, o sea, todo parte de herrería, varias arroscadas, bubujes, de fácil acceso, sí. Entonces, pienso que eso es una de las primeras cosas que van a tener en cuenta. Y bueno, después me imagino que funcionen y que funcionen bien. De todas maneras, digamos, el hecho de que ustedes estén presentando hoy el proyecto para ustedes ya es como que se sienten ganadores. Totalmente. Tenemos mucha seguridad, estamos muy confiados, a la humildad por supuesto, pero ha sido un trabajo muy duro del que creo que ahora verlo funcionar de la manera como lo van a ver ustedes, nos llena de satisfacción y nos sentimos muy confiados de poder ganarle en este caso la competencia. Seguimos recorriendo el hall central de nuestra facultad, de la UTN Facultad Regional, donde se están presentando estos distintos proyectos. En esta ocasión me encuentro con un grupo de chicos que está presentando un proyecto denominado Autolavado en los Tutis. Me acompañan Rafael Monteros y Franco Juárez. Bueno, Rafael, contame un poco de qué se trata este proyecto, cómo surge la idea. Bien, nosotros estamos cursando la carrera de Mecatrónica y bueno, tenemos adentro una materia que se llama Mecatrónica y por lo que el profesor nos dijeron que teníamos que presentar un proyecto, armar una idea. Y bueno, entre todos pensábamos, acordábamos y bueno, salió la idea de un lavadero automático. Capaz que quizás en algún día puede ser una inversión. Y bueno, lo que tenemos ahora acá lo manejamos con un Arduino Uno y una placa que sacamos de un puerto paralelo, la adaptamos y la controlamos con un microprocesador, con un micro ULN2803, para que cada pulso que envía el Arduino vaya pegando los relés, así que con cada paso se vaya parando el autito y vayan accionando los diferentes componentes que tenemos. Y me parece que hoy en día Tucumán necesita un autolavado para evitar infracciones, me parece. La verdad que sí, no hay ninguno... La idea está genial. No hay ninguno todavía acá. Creo que había uno hace algún tiempo, pero ya no existen más, así que se dio una buena idea para implementarlo en el futuro. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas? Bueno, teniendo en cuenta que compiten con proyectos también que son muy interesantes. Pues no, por... El solo hecho de estar y de haberlo presentado, terminado, para ustedes ya es... ya lo tienen ganado. Sí, la verdad que sí. Es el primer año que cursamos nosotros la carrera, así que quizás más adelante tenemos otros proyectos en mente y que sean mucho mejores. Pero por el momento estamos muy bien con esto. Y llegamos al final de otro encuentro en UTN Televisión. El programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. En siete días, un nuevo encuentro aquí en Canal 13 de CCC. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!